Me encuentro aquí en la sucursal Bodega Horrera, en Ayotla y Xtapaluca. Hola caballero, ¿qué tal? Me disculpe, este es tu guardia de seguridad, lo tengo grabado, me lastimó en nuestra sangre. Creo que no es el actuar de este tipo de personas. ¿Está grabando, se lo oído? ¿Anda? ¿Está grabando? Sí, sí, estoy grabando. A ver. ¿Puede actuar, por favor? Entonces, sí. ¿Qué ocurrió? Dígame, coño. Lo que ocurrió fue que el oficial me comentó que no puedo grabar. Le dije, ah, ok, ¿cuál es el requisito? Me dijo, puedes traer este, puedes hablar con un gerente. Yo entendí, él no lo dijo. Yo entendí que él iba a mandar a hablar a usted, para hablar con usted. Llega aquí el oficial de seguridad, con una actitud demasiado prepotente, lo tengo grabado, a decirme que, ¿quién me dio permiso de grabar? Le dije, nadie, ya me dijo el oficial que hay que hablar con un gerente. Sí, bien. Y le pregunté. Entonces, estoy grabando a motivo de evidencia. No estoy grabando. ¿Motivo de qué pago? Evidencia. Sí, necesito evidencia porque ahorita vamos a llevar a la unidad. ¿La marcó? ¿Está bien? Ah, por favor. Vamos a marcar la unidad para arreglar este asunto. Entonces, yo estoy consciente de que este tipo de actitud no tiene ningún derecho de llevarla a cabo a sus personales de prevención. Si ellos, en todo caso, encuentran en fragancia de algún delito a algún cliente, tienen que ponerlo a disposición legal de la autoridad permanente. La única pregunta que tengo yo es, ¿qué está grabando o qué es lo que está haciendo? Porque eso es algo que si te vas a preguntar. Sí, sí, sí. Tienen que preguntar lo que hay, pero están de acuerdo que esta no es la acción que deben de llevar. Claro, claro. A ver, permíteme allá atrás, ¿no? Otro cabrón, por favor. Por favor. Entonces, bueno, disculpe, papá, intentado. Él no hizo nada. Él me apoyó. Para que me ayude a llevarlo a donde. Debe de estar grabito. Ah, ok. Ahora, la pregunta, no, digo, déjeme grabar porque tengo que darme el servicio. Sí, gracias. Ok, yo estoy, yo estoy, exacto, usted tiene que darme el servicio, pero yo estoy grabando y no puedo dejar de grabar. Ya tuve una situación similar y llamé a la patrulla y me dijeron, es que usted no tiene evidencia y yo no llegué a ir con tu, estaban los hechos, así que no podemos hacer nada. Ahorita estamos llamando a la patrulla, quiero tener evidencia para que ellos puedan... Por eso, caballero, a ver, déjeme grabar primero porque tengo que dar el servicio. Ok. La pregunta es, ¿qué es lo que iba a hacer usted porque iba a grabar? Yo estaba grabando los artículos de Hot Days, de promoción, para difundirlos en mis redes sociales. Esta persona llegó, se puso a alcanera, le expliqué el motivo y me dijo, bueno, te voy a sacar de la tienda. Y le dije, usted no tiene ninguna... Yo le pedí de favor y lo tengo grabado, si usted gusta ver alguna evidencia, la podemos ver, si usted gusta revisar sus cámaras. Yo pedí de favor, de favor, hablar con usted. Bueno, háblele por favor al cliente. Dice, no, yo no tengo por qué hablarle a nadie. Le digo, ¿usted quién es? Me dice, soy de prevención. Ok, si me están diciendo que tengo que pedir apoyo al gerente o autorización, entonces háblele por favor. Esta persona se puso agresiva. ¿Pero qué le hizo? ¿Le jaló? Ajá, lo tengo grabado, me jaló, me agarró mi mano y no me la soltaba hasta que llegó el personal de seguridad privada SAPI. Entonces, pues realmente no hubo ninguna aflavancia, ningún delito, nada indebido por el que, y aunque hubiera sido, no tiene ningún derecho a realizar el juicio. Lo que él está haciendo es hacerle ver que, digo, no, no es la mejor forma, pero me refiero a que no debe de haber esto. Sin embargo, digo, no lo voy a defender con esto. Lo que quiero saber es ahorita, ¿cuál era el motivo para grabar? Porque sí tienen que tener una autorización antes de. Sí, sí, sí. Yo entiendo que las redes sociales, y entiendo ahorita que los canales, pues están muy marcados a venir grabar, pero en primer lugar estamos en un lugar privado. Aunque es una instancia pública para venir a comprar consumibles. Sí, inclusive yo le dije a él, mira, estoy de acuerdo en que por políticas de la empresa, o sea, ustedes internamente no se puede grabar, pero amenazó con llevarme a una patria. Le digo, pero tú no me puedes llevar bajo a un ministerio público o poner a disposición legal por este motivo, no hay ninguna ley que prohíba que grabe. Ustedes sí, como empresa, tienen el derecho de poder sacarme, porque es su... Exactamente. Ustedes sí pueden hacerme la invitación de salir, pero no pueden ponerme a disposición legal, no hay ninguna ley que lo prohíba, y tampoco pueden agredir físicamente, ni tampoco causar daño a la propiedad, ya que quería quitarme la cámara, y también la dañó la cámara, la podemos ver, si usted gusta. Entonces, es daño a la propiedad, es daño físico, entonces es agresión. Le comento también, está usted dentro de una institución privada, entonces... Pero, ¿él está dentro de una institución? Permítame, si usted hace ese tipo de cosas, bueno, yo también tengo que hacerme cargo de hablarle a la parte legal. Y como dice usted, ¿realizarán videos? Sí, claro, usted puede hablar a la parte legal con gusto, con gusto, con gusto, yo también. Bueno, a ver, es que déjame terminar, no le estoy ni agrediendo, ni le estoy diciendo que no, le estoy comentando cuál es el seguimiento. Ahora, dentro de todo esto, ¿cuál sería el objetivo de que venía para grabar, para grabar para su canal? Ya se lo mencioné. Para poder dar un permiso, pues tiene que ir hacia otras instancias, que ya son más allá del corporativo. Sí, ok, estoy de acuerdo. Pero el tema, ustedes pueden proceder legalmente para este tema. Como usted, este no es el tema. Mi tema es la agresión física y el daño a la propiedad. Ahorita no estamos hablando de si me dejan grabar, si se puede, si no. O sea, yo no estoy pidiendo autorización en este momento. Lo que usted está aquí refiriendo es el de que ya fue agredido dentro de las instalaciones. Así es. Yo lo que le vuelvo a repetir, que estamos dentro de las instalaciones, no es lo apropiado. Sí, 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 pero yo le entiendo esa parte, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la actitud y de la agresión de su persona. Exactamente. A eso es a lo que llevo. Yo me encargo de dar el seguimiento a él de esta forma. Hay varias cosas que no debe hacer y dentro de una despedida, lamentablemente ocurrió esto. Le pido una disculpa, no debe de ser. Digo, sabemos que una disculpa no es suficiente. Me gustaría, ustedes tienen, digo, por eso portan un gafete. Ajá. No obligación, pero ustedes pueden identificarse. Entonces me gustaría saber el nombre de esta persona para poder levantar la queja correspondiente. Tanto en corporativo, tanto como jefe distrital. Yo tengo el número de jefe distrital, por eso no hay problema. Obviamente se van a poner en contacto con ustedes, usted conmigo, si usted es el gerente. Si no el gerente, porque si usted es su gerente, se va a poner en contacto conmigo el gerente. Exactamente. Ya lo medio yo con ellos, levanto mi acta. Ahorita viene la patrulla, entonces me gustaría si usted puede traer a esta persona para ahorita que venga la patrulla a hablar con ellos. Lo que usted pertene es que se lo lleve la patrulla. Así es. Es lo mismo que le vuelvo a comentar. Entonces déjenme hablarles también a la parte legal para que empiecen a ver. Puede hablarles sin problema. No, sí, le voy a hablar. Yo le estoy pidiendo el apoyo para esta persona, para que lo traiga, para poder hablar con los oficiales. Por favor. Y también su nombre. El nombre de la persona. Así es. Por eso le repito. Entonces eso es lo que usted pertenece, que es con todo lo que usted pertenece. Es lo que le estoy comentando, sí, efectivamente. Si me puede proporcionar, por favor, su nombre. Sí puede traerlo para hablar con los policías o, bueno, con la seguridad. Por favor. Permítame tantito. Voy a hacer el proceso. Y si usted ya le va a la patrulla, pues ahorita tendremos que continuar con el procedimiento. Sí, no se preocupe. Por favor. Mire, le voy a repetir, no es el que agreda. ¿No es el que me agreda? No es el que agreda. O sea, no se toca agredir. Aquí nadie viene a agredir. ¿Nadie vino a agredir? Pues lo refiero, cabrero. No me maldete. Nadie viene a agredir. Nosotros no tenemos que pasar por ese punto de agredir. O sea, no es el que agreda a la gente. Sí, yo lo sé. Pues eso es lo que está pasando. Lo que no debería de pasar. Eso es lo que van a hacer la agresión. Yo le estoy pidiendo, por favor, apoyo de su personalidad de seguridad para evitar que vuelva a agredir. No, ni creer que van a venir a golpearlo. O sea, si lo que usted tiene el temor de que venga y lo golpea, no lo va a hacer. No lo tiene que hacer, pero bueno. No lo tiene que hacer, pero mire, ya lo hizo. ¿Está de acuerdo? Déjame empezar a hacer el trámite. Bueno, pero ¿me va a dar el nombre de este personal, por favor? Tienes que seguir por él, para poderle dar el nombre. Por eso le digo, déjeme ir a ver. Ok, no me lo puede dar sin que esté el presente. ¿Quiere que esté el presente para que se lo dé? No. Sí, 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 para que esté a disposición de la seguridad. Pero yo le estoy pidiendo su nombre. ¿Y usted me está diciendo? No, 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 el de él. Ah, el de él. Ok, sí. ¿Cuál es? Llama Víctor, pero tengo que hacer un proceso para niños. ¿Víctor qué? ¿Proceso por qué? Si ustedes portan un gafete. Tengo que hablar por teléfono al departamento legal para que nos enseñan también que los que van a buscar. Ok, sí, pero independiente. Yo tengo que hablarle a una patroya, tengo yo que hablarle. A ver, ¿ustedes, Juan... Juan Fabián, tengo que hablarle a la parte negra. Ok, usted tiene un gafete que le identifica. Es mi gafete, sí. Juan Fabián. ¿Y usted no tiene problema en darme su nombre? No, porque... ¿Y por qué tiene problema en darme el nombre de ese personal de seguridad? Le repito. El nombre del señor Víctor. ¿Víctor qué? Le voy a dar los datos completos. Eso es lo que quiero que me permita. Yo lo que quiero que me diga usted es por qué tengo que permitirlo. O sea, ¿por qué no me lo puede dar? ¿Por qué usted sí puede darme su nombre? Señor, está así. No lo recuerdo, se va a pedir. Ok. Ah, ok. Eso es lo que quiero que me diga. Eso es diferente. Ok, esa es otra cosa. No, yo en este momento no estoy grabando su tienda. Inclusive estoy grabando el piso y estoy grabando en forma de evidencia. ¿Pero tiene que escucharlo? Sí, obviamente sí tiene que escuchar. No, y eso es lo que no tiene que hacer. Tiene que pagarlo para que podamos dar la evidencia. No, no, no. Tiene que la policía ahorita que venga, tiene que ver la evidencia. Si usted la paga, le pido dar el servicio. ¿Por qué? Porque no es lo adecuado. No está haciendo lo correcto. No puede grabar nada más así. No lo estoy grabando a su persona. No estoy grabando... Está grabando las instalaciones de la empresa. Y es parte privada. Estoy grabando aquí, donde me encuentro, Andrita. Inclusive pudiera... Si usted pudiera afuera, tiene todo derecho. Pero aquí es una parte privada. Como quiera que ya estamos en una empresa. Y ahí ya se maneja con los mismos seguimientos que usted sabe. Ok. Me puede ayudar con esto y ahorita le seguimos. Bueno, ¿cuál va a ser el seguimiento entonces? Bueno, lo mismo. Si usted ya le habló a la patrulla, yo ahorita le hablo a mi contacto. ¿Cuál va a ser el seguimiento? ¿Usted es gerente o subgerente? Yo soy su mujer. Ok, usted es subgerente. Al hablar con él... Ok, permita. Usted es subgerente. ¿Cuál es su función en este tipo de situaciones? ¿Ya apagó su teléfono? ¿Cómo va usted a mediar esta situación? ¿Ya apagó su teléfono? No, aún no apagó su teléfono. Permiso que la apague para que le pueda seguir diciendo. O sea, si no apago el teléfono, usted no puede responderme y no puede apoyarme. No puede brindarme el apoyo. Yo le preguntaría entonces dónde está la parte de la privacidad de nosotros. Yo no estoy grabando a usted. Usted está grabando a la empresa. No estoy grabando ni a usted ni a su persona. Está grabando a lo que son las instalaciones de la empresa. Ok, estoy grabando el piso de las instalaciones de la empresa donde me encuentro ahorita mediando la situación. ¿Podemos ir afuera a mediarla sin gustas? No, no puedo salir. Ok, no puedo salir. Y yo no puedo dar seguimiento sin evidencia. ¿Qué te dijeron? ¿Cuánto tiempo no te dijeron? Te puedo hablar aquí en el expediente. Permítame, dondito, cabrón. No, le voy a pedir. No siga grabando, por favor. ¿Para evitar las agresiones? No le van a agredir, caballero. ¿Cómo puede usted asegurar que no le van a agredir? Porque no está aquí la persona que cometió el error. Pero la vamos a traer. No lo voy a mandar al otro para que no ocurra algo y estemos ahí. Pero la vamos a traer, ¿no? No. Aunque lo traiga a él, no le tiene que hacer algo más. A ver, ¿usted cómo puede asegurar que no va a hacer nada más? Le estoy comentando esto porque estoy seguro que no lo va a hacer. Ok, ¿cómo puede estar seguro que no va a hacer si ya lo hizo? Tiene que darle la vuelta. Apáguenme esto, por favor, y les ayudo. Nada más explíqueme, ¿cómo está seguro que no lo va a hacer si ya lo hizo? Porque no lo va a hacer, no lo tiene que hacer. Exacto, no lo tiene que hacer y ya lo hizo. Ya lo hizo por alguna razón, por eso voy a hablar con ellos, a ver. Por alguna razón, ok. ¿Hay razón suficiente para agredir? No, señora. Apague su cámara, por favor. Le puedo seguir dando el servicio y entonces voy a empezar a hacer los movimientos para que nos digan qué es lo que ocurre en este caso. Ok, ¿por qué no puede darme el seguimiento entonces? ¿Por qué se niega a darme información? Dice, apágalo, si no, no te doy la información. Porque usted está grabando en un lugar privado. Sí, 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 pero ¿por qué se niega? Esa información privada se tiene que dar a usted nada más, no es para que usted... ¿Cuál información privada? Permítame un segundo, ¿sí? No me haga dar más respuestas que no son. ¿Me comunica con mi padre? Bueno, sí, estamos hablando de legal, eso no tengo ningún problema. Yo le estoy preguntando qué va a hacer con respecto a esta situación. Deme un segundo, por favor, para poder... Sí, 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 usted va a hacer su procedimiento. Eso no es asunto mío, ni es lo que estamos tratando ahorita. Lo que estamos tratando ahorita es qué va a proceder, qué va a hacer usted. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita, se les informarán de mi momento. Tengo un segundito y yo también. Bueno, amigos, estamos aquí grabando para evitar que nos digan algo, porque estamos dentro de las instalaciones. Entonces, vamos aquí a continuar grabando afuera. Esperando que venga este personal. Ya pedimos la unidad legal, sabemos que no van a hacer nada. Pero, bueno, vamos a ver esta vez si realmente nos apoyan de alguna forma. Creo que ya viene el personal de seguridad. Inclusive, me acabo de encontrar un suscriptor aquí. Vio que no estaba haciendo nada indebido. Nos saludó, se tomó fotos con nosotros. Sí, este personal llegó muy agresivo. ¿Sabemos por qué? Obviamente, si hubiera sido otra persona, hubiera llegado con un tono más adecuado, pero llegó con un tono demasiado agresivo. Estamos esperando que el gerente venga. Nos dijo que podíamos grabar fuera de las instalaciones. Estamos aquí fuera de las instalaciones. Una suscriptora se puso en contacto conmigo preguntando qué podía hacer en una situación como esta. Sí, claro que sí. A ella la agredieron físicamente también, a ella le lastimaron un seno, le pegaron con un martillo en su mano. Y estos fueron los policías, no fueron los de prevención de la tienda. Así es que vamos a esperar a ver qué resolución se da. Porque no podemos seguir permitiendo que sucedan este tipo de actos, en este tipo de sucursales. No podemos seguir permitiendo que traten así a sus clientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿ustedes vienen por el apoyo que solicité? Miren, la situación es que uno de los personales de prevención me agredió. Entonces me gustaría que me apoyaran con esta persona. ¿Y cuál persona? ¿Una persona que te... No me quiso dar su nombre, el gerente, si lo pedí, no quiere darme su nombre. ¿Quién fue el guardia que te... No fue el guardia, fue de prevención. Ah, ok. Sí fue el personal de prevención de activos, inclusive un guardia de seguridad, ZAPI, me apoyó. O sea, él intervino. ¿Dónde se encuentra? Es lo que no sé, el gerente quiere traerlo. Yo estoy grabando a manera de evidencia. Para que ustedes vean la aeropuza. Y entonces ellos me dijeron, no puedes grabar en la tienda, fue por eso que salí. Y dijo, bueno, entonces salgo de tienda, porque necesito tener evidencia para los guardias. Entonces ahí tengo grabado cuando él me agredió, inclusive. Ahora vamos a acertar y vamos a pedir hablar con el gerente a ver si nos puede atender. Y en todo caso, pues que coinciden entre ambas partes. Sí, por favor. Más que nada por la cuestión de que ellos tienen su protocolo de seguridad. Ellos tienen su protocolo, pero lo que se lleva a cabo en cuestión de sanción con la presión de prevención es, aparte que con ustedes. Por eso, te comento, vamos a conseguir, vamos a ver qué versión dan ellos. Ah, ok, yo compro. Sí, sí. Ya en cualquier situación, pues también tenemos que ser vengadores. Sí, claro. Podemos, este... Bueno, pueden ustedes hacernos, por favor, que lo traigan para estar presentes también. Sí, nada más, déjennos ver esto. Sí, claro. A ver, la gerente. ¿Dónde pasa? Sí. Sí, está bien. Queremos estar presentes para saber esto. Ah, no, claro, no me permiten, porque si no, te voy a estar allá para que te den gelas de la feria. Ah, ok, ya. Ah, también. Vamos a ingresar por favor. Sí, pero también, cuando venga el señor ese que te operó, tampoco lo grabes porque lo provocas, ¿no? O sea, también. Oye, ¿no volvamos a salir? Sí, ¿no volvamos a pasar por ahí? No, porque dijo que la policía según lo que teníamos que entrar por ahí. Ah, ¿por qué no se enteró por ahí? Ajá. Mande. Agárramelo. Bueno, amigos, aquí pueden ver que la policía tampoco quiere dar una solución. No quiere ni siquiera que estemos presentes. Dice ahí, espérenos abajo. Diga, afuera, perdón. Espérenos afuera. Entonces, vamos a ver si la oficial nos da una mejor solución y si no pedimos otra unidad. Porque esta no se ve demasiado competente. ¿Y qué alguien se le aceptó a decirle algo? ¿Al policía? No, no, un señor se le aceptó al policía a decirle algo. ¿Por qué hay que pedir permiso para grabar? Bueno, son políticas de la empresa. Ellos, pues sí tienen el derecho de pedir que no se grabe dentro de sus instalaciones. Pero nada más, no pueden ponerte a disposición legal. No hay ninguna ley que prohíba esto. Ah, vimos que ya llegó el subgerente. Y no sé por qué las policías no están hablando con él. Vamos a acercarnos con ellos. ¿Van a hablar con querente? ¿Van a hablar con querente? ¿Van a hablar con querente? ¿Qué es lo que pretendes? Este, que lo llevemos a disposición del juez cívico para ver cuál va a ser la sesión que se va a llevar a cabo o cómo se va a enviar la sesión. Ok. Buenas tardes. Bueno, bien, al menos nosotros tenemos por el acuerdo de salud. Sí, claro, claro. El manifiesta que sufrió agresiones dentro de la tienda por parte del personal de protección de arcos. Sí, exactamente. Ok, entonces quisiéramos saber qué fue lo que pasó. Ya escuchamos su versión de él. Sí, ya. Lo que yo le comentaba al cliente, ¿no? O ninguno de los chicos de producción de activos le hizo la mención que no pueden estar grabando dentro de la tienda. Y para eso tienen que tener un permiso. Porque obviamente yo les explicaba, estamos teniendo un lugar, no sé si yo siga grabando, pero está grabando. Muy bien. Estamos en el lugar privado, en la empresa privada, a pesar de que el público no hace sus compras. Pero ahí tenemos procedimientos, jurídicos y procedimientos que no podemos dejar en este caso, ¿no? Se le hizo la mención. Me dice el cliente que sí, que lo agredió. Él tiene las pruebas. No sé cómo lo van agarrados, pero bueno. Este, me dice mi personal que sí, sí. Le hizo saber que no podía seguir la mano. Me parece que lo tomó de la mano. Le repito, yo no lo veo. Y obviamente el cliente me refiere de que fue agredido por esa parte. No sé si lo golpean o algo más, no se ve. Pero ya también, este, platiqué con esta persona. Dice que sí, que lo agarró, pero le repito, no, 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 no sé si lo golpeó. Digo, es el primero que debe de ser. Entonces, hay procedimientos que nosotros también tenemos internos. Dentro de eso yo les explicaba, ¿no? Para poder hacer una grabación, pues tiene que solicitar un permiso corporativo. Lo cual no sé, no sé hasta dónde habrá grabado, pero pues de aquí a la mitad de la tienda, pues sí salgo, ¿no? Como tal, digo, no estamos peleados con que se les dé la oportunidad de hacer el tema. De alguna misma grabación. Pero la realidad es que no podemos grabar dentro de eso. Ahí no hay un permiso de confidencialidad, como lo deben haber. Primero, por las dos partes, y a la mitad de que no graba, pues esto mismo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí en este caso es, yo no niego que no, yo no niego que lo puedan, lo puedan presentar su queja con el MP, o levantar su acta. Puedes levantar tu acta en el MP, digo, que te revise el doctor para que vea, levantar los cargos a quien resulte responsable, haciéndole ver a la empresa, la empresa que va a tener que hacer cargo de lo que te dictamine el MP. Ajá, como tal, yo no puedo decir que la asociera venga y le pida disculpas, ¿por qué no? Porque hay un proceso interno, y lo que sí es, voy a darle señal de ese proceso, obviamente, apoyando a los que nos digan el MP, dentro de lo que hagan ustedes, ¿no? Yo lo que sí te decía al principio, yo te pregunto una disculpa, eso no se debe de hacer, realmente no sé, no sé si te golpeó la cara, si te hizo algo más, lo que sí sé es que no debemos de hacer ese tipo de cosas. Que tengan la seguridad de que no va a ocurrir, que está garantizado, no debe de ocurrir, sin embargo, bueno, ahorita tú eres el que decide, ¿no? Este, como tal, ustedes sabrán que no puedo hacer que vengan los asociados, porque tenemos un procedimiento, pero si va a levantar los cargos, el MP. ¿Por qué no podría hacer que vengan? Mira, te comento, ellos tienen políticas tanto de seguridad, nosotros no nos podemos meter en políticas de seguridad, ni nada, porque nosotros solamente hacemos órdenes. No, yo sé que ustedes no, la pregunta es con él, ¿por qué usted no puede hacer que vengan? No puedo hacer que vengan, porque se repite la cierta. Hay un procedimiento que no puedo dar, como tal. Sí, 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 pero ¿usted no puede hacer que venga su personal? Mira, yo lo mismo, yo te preguntaba, yo te dije, estamos aquí, se te está brindando el apoyo, tenemos que escuchar las dos partes, porque obviamente nosotros no conocemos qué sucedió dentro de la tienda. Bueno, ahorita, él como tal, te está explicando que la tienda, al final de ser pública o abierta, si es pública. ¿La puedo interrumpir, tantito? Este, el tema y el apoyo que solicité es para mí, si él quiere levantar, proceder legalmente con alguien. Yo me estoy dirigiendo contigo. Ah, no, sí, sí, perdón. Yo no me puedo meter en políticas de libertad, porque yo no trago para... Sí, 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 exacto. No, me interrumpo, tantito. No, de hecho, yo no le estoy exigiendo a usted que se lo traiga. No, yo le preguntaba a él que por qué él no puede. O sea, inclusive hace un rato lo hizo, lo mandó a llamar. Y también tienen la facultad para proporcionarle su nombre, lo que él no quiere. Tienen, inclusive portan su gafete, entonces es visible su nombre y el gerente... ¿Usted cree que son de quejas, no? Claro que sí. Mira, en lo que todo lo que le estoy comentando va a ser un procedimiento. Ese procedimiento, digo, me prohíbe que yo te diga o que lo traiga... Pero entonces no hay nada que les... No hay ningún procedimiento que a usted le prohíba identificarse o que a usted le prohíba identificarse. Estoy de acuerdo contigo. Y aquí se lo ha muestro, ya hasta me grabaste, ¿no? Exacto. Aquí el seguimiento que tienes que hacer es, como tal, levantar tu caja en el MP contra quien resulte responsable. Y ellos vendrán a hacer las investigaciones con nosotros. Sí, yo entiendo, pero también ellos como policía tienen la facultad de poner a disposición legal ante un juez cívico a esta persona por daños físicos y agresión a la propiedad. Sí, si me alguien te comentó, el apoyo que te está brindando, pero a nosotros no nos consta que hayas ofreído daños físicos... Sí, porque ya se lo acaba de afirmar el carente. Ya le dijo que él dijo que efectivamente sí. Y tengo las pruebas también. La alteración al orden es en establecimientos públicos, es en vía público. Esto no es vía público, es una establecimiento. Sí, pero no es alteración al orden. A mí, digamos, si tú hubieras pedido el apoyo, yo llego y veo que el chavo te está agrediendo sin necesidad de que me digas. Yo lo abordo a la unidad y lo presento ante el oficial calificador. Exacto. Aquí yo estoy explicando... Pero está de acuerdo que no puedo retenerlo o que me siga golpeando hasta que esté... No se levanta una queja o un acta... Con respecto al nivel de la agresión... ¿Se levanta? Tú estás en todo tu destino de levantar. Se levanta contra agresión, no contra el nivel de la agresión. Sí, chicos, son tres niveles de agresión. Sí, esto es lo que voy, pero cualquier nivel de agresión, no porque sea mínimo... No hay tantas levantas ante el Ministerio Público. A nosotros no, porque solamente trabajamos por flagrancia. Es en el momento que nosotros visualicemos que se está cometiendo... Bueno, yo le entiendo. Si no, posteriormente sería una de los... No, no es mi intención presionarla. Otra pregunta. Para que estemos entendidos los dos. No, yo le entiendo, le entiendo. Aquí estamos dialogando, no porque él me haya pedido el nombre. Sí, ya han de escuchar. Ahora bien, yo ya te dije, ellos cuentan con fusión de quejas. ¿Tú puedes hacer la queja directamente con el personal? Yo sé cómo es la queja con corporativo. Tengo el número de jefe digital. Inclusive me van a mandar a hablar con el gerente. Pero lo que necesito es el nombre de la persona agresora, ya que el personal de corporativo me pide su nombre. No, yo sé, yo le pregunto a él que si me puede dar su nombre, por favor. Te repito, eso es algo que tenemos que dar, lo que sí, como te decía, en el libro... ¿Seguimiento? ¿Seguimiento? Le vas a manifestar todo. Y nosotros vamos a hacer llegar a la persona indicada esa parte. No, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero nos puede proporcionar su nombre, por favor. ¿El nombre de la persona? Es un favor, o sea, no es que yo esté de necio exigiendo. O sea, ustedes tienen, no es la obligación, pero tienen la facultad de proporcionar su nombre, por ello portan un café, están ofreciendo servicio. Entonces me gustaría saber el nombre de este personal, por favor. ¿De manera del nombre no te puedo dar más datos? Porque este segmento ya se está haciendo... Sí, no, digo, no necesito más datos. Sé que es de protección de activos, sé que es de personal de prevención. Voy a ir reaccionándole, por favor. ¿Y cuál es su nombre, por favor? Ese no te lo voy a dar. Me acabo de decir que me lo voy a dar. Ah, te lo puedo dar, pero mira, sigues grabando y no has hecho caso de lo que hemos dicho. Entonces, te voy a pedir de favor que... Levanten... No, ese no te lo voy a dar, precisamente. Pero bueno, no te lo pones si lo están grabando o no lo están grabando. El problema es ese, no tengo la efectiva de que está apagada tu cámara. Entonces, te pido de favor, ¿quién es mi nombre? Bueno, levanta la que está en el corporativo. ¿Puedes levantar? No, no, no. ¿Puedes levantar? No, no, no. ¿Puedes? No, no, no. ¿Puedes? ¿Quién sí podría? Hay que llamar al hospital y que él nos haga que nos llame. Pero es que ya venimos aquí. Si usted lo que podríamos hacer es que acudes al oficial calificador y los manda a llamar por medio de una notificación. Nada más dando los datos de la tienda y ahora sí que... Bueno, ustedes como no son testigos, pero son a quienes les pedí el apoyo. ¿Podemos seguirnos? ¿Vamos a la MP? ¿Ya presentan el jefe? Jugamos que... Bueno, ya en este caso, yo el único lugar donde le podré avanzar sería el oficial calificador. Al Ministerio Público y Código ya tenías que hacer. ¿Quién sería el oficial? ¿Quién sería el oficial? Es el oficial, es Contraloría de Conciliadores, juez cívico. Ah, que filimos con el... Ahí con él, digamos que le platicas la situación y puedes pedir que se le mande a llamar por notificaciones. ¿Y usted puede apoyarnos a... O sea, yo te puedo apoyar en el traslado. Ya tú entras por tus medios y o si quieres ir al Ministerio Público ya sería por... Sí, eso sí vamos a ir, pero es esa parte. Ahorita lo que me gustaría sería ir con el apoyo que solicite al presidente de juez. Bueno, amigos, como pudimos ver, el gerente se negó. Tenemos el nombre del gerente, vamos a llamar al jefe distrital. Bueno, no es gerente, es subgerente. Vamos a comunicarnos con corporativo, jefe distrital, vamos a levantar la casa correspondiente. Creo que ahí viene la otra unidad, ¿no? Pedimos una segunda unidad de apoyo. Vamos a ver si es esta la unidad. Como siempre, como era de esperarse, los oficiales no hicieron nada. Nos comenta que ellos no pueden ir y ponerlo a disposición de un juez cívico. El gerente nos comenta que no nos puede dar su nombre. Dice que no puede hacer nada y que iba a actuar en nuestra contra. Eso es lo de menos. O sea, créanme que esa tontería me tiene sin cuidado. Anteriormente no fui con el MP porque despidieron a esta persona y, bueno, como se pudieron dar cuenta, no salió para nada. Al igual que la vez pasada, van a esconderse. Al menos la vez pasada pudieron ponerlo a disposición nuestra. Lo mandaron a llamar esta vez y tuvieron la consideración de llamarlo. Pero si el personal de la tienda solicita el apoyo para que se lleven o de estar robando, entonces ahí sí brindarían el apoyo. ¿Y la agresión no es un delito? Así es. Ok, entonces lo que usted me indica es que si yo robo, a mí sí me llevan... Si yo robo, a mí sí me presentan ante el MP, pero si a mí me agreden, no es un delito y entonces no pueden hacer nada. ¿Y por qué si alguien comete un delito como el robo, a él sí lo llevan? ¿Y por qué si cometen otro delito como agresión, a mí no me brindan el apoyo? ¿Se acuerda? No, yo le acuerda. Dice que iba a cortar la comunicación. Sinceramente no vamos a lograr nada, pero vamos a intentarlo porque no tiene caso tratar y a las últimas instancias darse por vencido y no lograr nada. Entonces, aunque no logremos nada, vamos a intentarlo, amigos. Ya pasó una vez, ya pasó dos veces y no queremos que pase una tercera vez. No podemos permitir que traten así a los clientes, a ustedes, entonces vamos a proceder legalmente.